Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. El vídeo de hoy os enseñaba y os contaba muy emocionada que nos habían invitado a nuestro primer festival benéfico, además organizado por la Asociación de Enfermos y Transplantados Hepáticos en Cataluña, que nos hacía muchísima ilusión porque ya sabéis que yo soy transplantada del hígado. Yo doy voz a que seáis donantes de órganos, de sangre, de médula, de tejidos, de todo porque es muy necesario. Sin esas donaciones, muchas personas como yo o como tú quizás no estaríamos aquí. Así que yo os sigo animando a que sigáis animando a la gente a que donen, a que vosotros y vosotras os hagáis donantes de sangre siempre que podáis, de sangre, de médula, también de plaquetas que son muy necesarias, de plasma, en fin, todas estas cosas. Tampoco no quiero yo ahora aquí montaros un rollo. Y bueno, también os cuento cómo lamentablemente no voy a poder acudir por un hecho que nos ha ocurrido con Mika esta semana y que bueno, quizás en otra ocasión pues podrá ser. Acaban de llegar dos paquetitos que estaba esperando. Uno es el de la Disfruta Box y el otro. Y el otro es el paquetito de Zara donde viene el outfit para el Song Festival del día 4 de octubre. Vamos a abrir la cajita de Zara. Solo vienen dos cosas, pero ¿qué dos cosas son? Madre mía. Espero que me queden perfectas las dos cosas. Mirad. ¡Qué bonito! Esto es un vestido que ahora ya sabéis que se lleva mucho el estilo tejano con dorado. Me lo he cogido en talla S. Si me fuera grande pues puedo coger una XS. Os dejaré una fotito al lado de la web para que lo veáis. Mirad qué bonito. Me encanta. Y aquí dentro viene la joya de la corona. Vi las dos cosas juntas en la web. Os dejaré fotito para que lo veáis cómo se veía. Mirad. No me digáis que no son bonitas, preciosas estas botas. Por aquí sale una. Y por aquí sale la otra. Me la cogí en el 37. Ya veis la referencia, el precio. Me encantaron. Si me encanta cómo me quedan van a ser mi autorregalo de cumpleaños, ya que son un poco caritas. Pero bueno, ahora después os enseño cómo me queda puesto y a ver qué nos parece. Y así es como se vería el outfit, el vestido tejano. Tuve que cambiarlo con una talla más porque no me fijé en la web que ponía que tallaba pequeño. Este me queda perfecto con estos dos aquí abiertos. ¿Vale? Maquillaje así básico. Me ha alisado el pelo. Me faltarían los pendientes. ¿Vale? Y con las botas. Espero que se vea. La verdad es que me encanta el outfit. Voy a ver si se puede enfocar un poquito más. Para abajo, que se vean las botas. Sí, sí que se ven ahora. Mirad. Es que además son súper comodísimas. El vestido también es súper cómodo. Y la verdad es que me encanta. Es una pena que no vaya a poder ir al evento del Song Festival, aunque espero poder ir a otros eventos. Lamentablemente hoy es viernes, día 4 de octubre. Mi calle va mal desde el lunes día 30. Hemos estado dos veces en el Hospital Veterinario de Urgencias. De hecho, el miércoles llegamos que no sabíamos si saldríamos con ella de nuevo o no. Y bueno, ahora está con tratamiento, está con reposo absoluto y no nos podemos ausentar de casa. Entonces no podemos dejarla mucho tiempo sola. Así que lamentablemente hemos tenido que tomar la decisión de quedarnos en casa con ella para cuidarla. Y nada, pero muy felices de que hayan podido contar con nosotros, que hayan querido contar con nosotros para este festival, esperando y deseando que cuenten para otros muchos, esperando que no vuelva a ocurrir ninguna desgracia, como con lo de Mika. Al final estas cosas nosotros no las controlamos. Y pues nada, esperamos que todos los que hayáis acudido al Song Festival de este año para bailarle a la vida con la organización de enfermos y trasplantados hepáticos de Cataluña. Que lo hayáis pasado muy bien. Si me pasan algún videíto, os lo dejaré al final del todo. Y bueno, os voy a enseñar un poquito a Mika. Este es el motivo también por el que estoy ausente en plan de que no respondo comentarios. Os estoy dejando solo corazoncitos. Estoy haciendo esta actualización ahora porque lo veréis hoy sábado. Bueno, mañana sábado. Entonces, para que sepáis que no todos tenéis Instagram. Y los que tenéis Instagram, pues ya estáis al día. Pero los que no, las que no, pues no lo sabéis. Y a lo mejor pensáis que ya he dejado de comentar y no es así. Ni mucho menos. Simplemente que tenemos a Mika malita. Entonces, la prioridad es Mika. Ya sabéis lo que Mika es para nosotros. Y por supuesto, la prioridad es ella siempre. Bueno, aquí tenemos a Mika. Ahora está un poquito mejor. Pero tiene que pasar todo el tiempo posible aquí en su camita. Lo más tranquilita posible y con medicación para que se mejore. Y bueno, poco a poco. Ahora se mueve un poquito más, pero se ha pasado toda la semana que parecía que se estaba muriendo porque no se movía. Pero mi niña es muy fuerte, verdad. Y nada, por eso vamos a estar un pelín más ausentes en el sentido de responder y de estar por Instagram y demás. Porque ella es nuestra prioridad, ¿vale? Así que nada. Era informaros para que supierais. Y una vez, pues, contado y actualizado porque lamentablemente no hemos podido ir al Sound Vida, pues os dejamos con la de Gustavox. Y nada, si me mandas en algún videíto, os lo dejaré al final del vídeo. Y si no, pues este va a ser el vídeo de sábado. Que espero que os guste. Vamos a abrir la Disfrutabox de septiembre. Han llegado justo el último día de septiembre. Pero bueno, aquí está. Vamos a abrirla. Y vamos a ver qué cosas nos trae. Aparte de todo esto. Que no gusta nada porque mancha y pringa todo. Pero bueno. Vale. Nos vienen todos los productitos con su precio y descripción. Perdón que no me veis. Con su precio y descripción, como siempre. Igual que en la de Gustavox. Y por el otro lado, nos viene una explicación de la de Gustavox de este mes. Y cómo hacer una receta con uno de los productos que viene en la caja. A ver si puedo echarlo más para aquí y que no metan. Vale. Por aquí nos sale melocotón en zumo de uva. Que esto ya me vino anteriormente. No sabría deciros de memoria si en la misma Disfrutabox o en la de Gustavox. Pero ahí tengo el paquetito. Vale. De Helios. Y esto. Os dejo por aquí el precio. Como siempre. Nuevo melocotón Helios de cultivo local en zumo de uva. Una alternativa más saludable a los tradicionales almíbales. Ya que no lleva azúcar añadido ni edulcorantes. Así que. Muy bien. Un postre sano. Vale. Por aquí tenemos una bolsa. Que está un poquito rota. Pero bueno. Vamos a ver. Tienen unas cuantas cosas. Las voy a sacar. Y ahora sí las enseño. Mirad qué buena pinta tienen. Saint Pierre. Cuatro hamburguesas de brioche sésamo. Rico, suave y con sabor a mantequilla. Esto tiene pintaza. La verdad es que esto no lo he visto en ningún súper y si lo está no me he fijado. Y su precio. Os lo dejo por ahí. Dorado como un atardecer parisino. Tierno y suave. Nuestros brioche de hamburguesas están hechos para que disfrutes al máximo de tus comidas. Añade un poco de mostaza francesa y lleva a tu paladar a un emocionante viaje a París. Pues sin duda lo tendremos en cuenta. Por aquí nos sale un chocolate con leche extra fino. Yo creo que esto lo hemos probado todos. Vale. Tableta de chocolate con leche Nestlé. Extra fino adecuado para la merienda. Esto es lo típico que nos ponían de pequeñitos en el pan. Pues eso. Chocolate cremoso, suave y dulce. Hecho con leche recogida diariamente de la cornisa cantábrica. Por eso está tan rico. Un sabor único, inolvidable, que apasiona a toda la familia. Esto es cierto que este chocolate siempre es un acierto. Por aquí nos salen unas galletas fontanera finas, chocolate negro. Mirad. Nosotros no somos muy amantes del chocolate negro, pero tenemos que reconocer que la marca fontanera es bastante buena y dispone. Disfruta de los nuevos barquillos de fontanera finas, crujientes y con una deliciosa tableta de chocolate. O sea para un capricho después de comer o como un acompañamiento con tu café. Los barquillos de fontanera son el toque dulce que necesitas. Oye, pues sí, el contraste del café con el chocolate puede ser muy rico. Yo creo que esto me lo llevaré a casa de nuestros amigos para disfrutar el fin de semana. Por aquí esto me llegó en la degusta box, pero de otros sabores. Esta que me ha llegado es de sabor cookies, el dynamic protein. Yo probé el de sabor a café. Estaba súper rico. En esta ocasión me viene uno con sabor a cookies, que esto le gustará a mi borde, porque a mí el sabor a galleta no me encanta. Y pone, os presentamos la nueva marca Dynamic. Dynamic protein de Pascual. Una gama de seis productos con alto contenido de proteínas para todos aquellos que cuidáis vuestra alimentación. Bueno, está bien. Y aquí nos viene de la vieja fábrica mermelada de naranja amarga, que esto también me vino en la degusta box. Veo que se copian un poquito en los productos. Y bueno, hay mermeladas y luego está esta, está la mermelada, elaborada con frutas enteras de máxima calidad y respetando la receta original. Y mediante un proceso artesanal que permite conservar la textura, el color, el aroma y el aroma natural de la fruta, el sabor de lo auténtico, sin colorantes ni conservantes. Y aquí atrás te viene una recetita para hacer con con esto. Pastel de naranja y chocolate vegano. Para hacer con esta mermelada. Vale. A ver que hay aquí algo salido. Uy, Asevi concentrado mascotas. Mirad que guay. Justo estoy queriendo probar productos de Asevi para los productos acabados que no siempre sean los mismos. Claro, como ahí en este te ponen, te hacen una encuesta y te preguntan tienes hijos, tienes mascotas y tal y cual. Entonces yo puse que tenía mascotas. Lavado. Mascotas concentrado. Vamos a oler. Mmm, huele muy bien. Vale. Fregasuelos concentrado y perfumado con tecnología patentada contra el mal olor. Guay, esto me gusta. Su agradable y fresca fragancia está formulada a partir de esencias naturales con efecto relajante favoreciendo el bienestar de tu mascota. Pues mira, maravilloso que piensen también las mascotas. Vamos a abrir otro paquetito. Vamos a sacar los productos y ahora los comentamos. y los hablamos. Ahí, mirad, esto es volver a la infancia. Un sobrecito de estos de Tang. ¿Quién no ha tomado Tang siendo pequeño? No sé. Vale. Y dice de Tang la forma más deliciosa y práctica de disfrutar el sabor vibrante y refrescante de las naranjas. Con cada sobre. Puedes preparar hasta un litro de jugo repleto de vitaminas esenciales como A, B2 y C. Además de ácido fólico. Su fórmula ha sido diseñada para conservar el sabor natural y la frescura de la fruta, brindándote una experiencia irresistible en cada sorbo, ideal para disfrutar en cualquier momento del día. Este sobre contiene sólo 22 calorías por porción de 200 mililitros, por lo que puedes disfrutarlo sin preocupaciones. Haz de cada vaso una explosión de sabor con Tang naranja. Muy guay. Aquí nos viene lo del águila. En la de Gustavox pasada me vino esta misma. Me vinieron dos iguales. Vale. No os voy a leer la descripción porque lo tenéis en la del mes pasado. Y me han mandado también la misma pero 00 sin filtrar. Esta sería la novedad. Filtrado 00. Vale. Esta tiene un precio y esta tiene otro. Y bueno, a ver. La novedad es la de sin filtrar 00. El águila sin filtrar está inspirada de los métodos de elaboración tradicionales de 1900, en los que no se filtraban la cerveza, conservando gran parte de la levadura, lo que hace necesario el ritual de darle la vuelta. Por eso hay que meterla así en la nevera y luego levantarla, ¿vale? Para que la levadura que ha posado abajo se mezcle. De una cerveza muy fresca y como recién salida del tanque, con un aspecto ligeramente turbio, siendo muy fácil de beber. Vale. Pues esto por aquí. Ahora nos viene una bebida Vive Soy de Centeno 100% cultivo local origen España, sabor suave y cremoso. Mirar. Esta la había visto yo por la tele y dice, os presentamos Vive Soy Centeno. A partir de este cereal milenario hemos conseguido innovar y crear una bebida vegetal con una textura sorprendentemente cremosa y un agradable sabor que no necesita aromas ni azúcar añadido. Es ideal para tomar solo con cereales, con café o como prefieras combinarlo. Y por supuesto con Centeno 100% cultivado en España. Esto está muy bien, oye. Esto puede ser que me lo lleve también a casa de mi amiga para que lo probemos todos. Vale, ya vamos terminando. Que creo que ya solo queda el producto de Skincare. Efectivamente. Pone Skin Chemics London. Grain Caviar Facial Serum. Serum, lo vamos a buscar en español, en inglés, italiano, español. Distribuir suavemente una cantidad del tamaño de un guisante con movimientos circulares sobre la piel cada mañana y tarde después de limpiar la piel, tonificarla y exfoliarla. Vamos a abrirlo. Esto es bastante caro. Nunca lo he visto ni lo he escuchado. El mes pasado vino un corrector. El botecito es así. Es un tamaño de 30, vale. Y pone Grain Caviar Facial Serum. Está diseñado para revitalizar tu piel al promover la actividad antioxidante y aumentar los niveles de retención de hidratación facial. Este suero, ligero pero eficaz, se absorbe fácilmente en la piel, dejándola suave y fomentando un resplandor juvenil protegido de los agresores externos de uso diario por la mañana y por la noche sobre la piel limpia y seca. Tiene muy buena pinta. Bueno, y hasta aquí la Disfrutabox de septiembre. Como podéis ver siempre el valor de las cosas que trae la caja es mayor a lo que vais a pagar por la caja, vale. Disfrutabox funciona diferente. Esto va por suscripciones. Un mes, tres meses, seis meses y si quieres vas renovando o no. No tengo código descuento, así que no os puedo dejar, pero siempre en la web suelen tener alguna ofertilla. También os digo que esta me ha gustado mucho más que la anterior. Para mí la anterior fue un poco fake. No me gustó nada. De hecho, les envié un correo y se los dije que si mandaban dos porque no eran diferentes, ¿sabéis? No sé. En fin, que esta me ha gustado mucho más. No sé qué os habrá parecido vosotras. Si vosotras consumís este tipo de cosas, a mí la verdad es que me gusta ver el sorprenderme que me van trayendo, aunque es cierto que se repiten cosas porque esto ya venía el mes pasado y lo de Helios creo que también venía el mes pasado. En fin, y esto venía también en la Disfrutabox, pero bueno, al igual que esto. Pero dentro de todo creo que está bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado y os leo en comentarios. Todo parece que va a ir mejor, así que bueno, confiamos que así será, que Mika es fuerte y nada. Pues eso, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que todos y todas estéis muy, muy bien, que eso es muy importante y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!